Música Estamos presentando nuestra propuesta con los pies en la tierra y la mirada hacia el futuro en la cual le acercamos al productor nuestra propuesta de valor integral en donde a través de herramientas digitales, a través de la ciencia de datos ayudamos en la mejora de la productividad, trabajamos en estos pilares de sustentabilidad, innovación y digitalización, son los pilares de la visión de Bayer. En nuestro stand van a poder observar estos tres pilares, digitalización, innovación y sustentabilidad, en lo cual buscamos llevar al productor a lo más alto. En el pilar de digitalización estamos contando nuestra propuesta de la plataforma de Filvio, una plataforma digital que le permite al productor a través del uso de datos conocer mayor información de sus lotes para tomar mejores decisiones y de esta manera mejorar la productividad en cada uno de sus lotes. Estamos presentando también un programa Bayer Valora, es un nuevo modelo de negocio en el cual co-desarrollamos con nuestros productores a través de la plataforma de Filvio, prescripciones de densidad de semilla, en búsqueda justamente de la mejora de la productividad en cada uno de sus lotes. También estamos trabajando en el pilar de sustentabilidad, estamos presentando el programa de Pro Carbono, también un proyecto que trabajamos con productores, ya tenemos hoy más de 160 productores sumados en este programa, en lo cual también a través de prácticas agronómicas sustentables y a través de la medición de datos, lo que buscamos es entender la captura de carbono en el suelo y de esta manera mejorar también la sustentabilidad y por otro lado mejorar la productividad de caras al productor.